Adelante, Arisbe. Sí, muchísimas gracias. En este momento me encuentro en la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, donde continúan llegando las valijas a esta Junta Electoral de unas 364. Hay que decir que ya 11 se encuentran aquí registradas. Pero para que nos hable más detalladamente de todo el acontecer de estas elecciones nacionales 2020, tengo por acá al delegado por el Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Gervasio de León. Gervasio, ¿qué tal el proceso? Sí, el proceso se ha desarrollado de manera armoniosa con su alta y su baja como es normal en situaciones como esta, con la participación entusiasta del pueblo franco-macorizano. Y con lo que se esperaba, con una proyección hacia lo que es la candidatura nacional de Luis Abinader y la candidatura local del PRM y sus aliados. Ya con la llegada de las valijas acá a la Junta Central Electoral, ¿cómo marcha el proceso? ¿Cómo está marchando todo acá? Sí, están fluyendo de manera acelerada y así mismo recolectando lo que son las valijas y material las juntas acá y procesando las actas que llegan, que es una misión de los delegados acá, legalizarla finalmente y revisarla. Ese está en ese proceso. A pesar de las debilidades que se anunciaron a principio del proceso eleccional, ¿cómo valora usted este proceso? No, no, yo creo que ha sido positivo. Claro está, con la gravante de que una serie de ciudadanos no pudieron votar porque no figuraron en el padrón, ya que lo habían empadronado en países del exterior, sea en los Estados Unidos, sea en Europa. De todas maneras, los que tuvieron la oportunidad, así lo hicieron y yo creo que hubo una buena participación. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones de Gelbasio de León, vocal por el PR delegado ante la Junta Electoral por el PRM. Recordar que hace ya varias horas, ¿verdad? Estuvimos hablando con el presidente de esta Junta Electoral, el licenciado Martín Ortega Ten, y este nos decía de que se han sobrepasado las expectativas de las personas que estaban programadas para realizar el voto. Lo catalogaba como un certamen exitoso, el cual, dice él, de su propia palabra, ¿verdad?, lo catalogaba como algo fuera de serie. Y ahí pueden observar como en estos precisos momentos se encuentran activando los escáneres ya de estas valijas, las cuales, repetimos, de 364, 11 ya se han recibido acá en esta Junta Electoral de San Francisco de Macorís. Nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar aquí en esta Junta Electoral, en esta transmisión especial que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes, Elecciones Nacionales 2020. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi la Antigua desde la Junta Municipal Electoral. Ustedes vieron ahí la entrevista que le hiciera a Gervasio de León, delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís.